Movimiento Estudiantil Espartaco presenta La Iguana en su Piedra. La Iguana en su Piedra. La Iguana en su Piedra. Y estos diputados los respaldaron a los saqueadores, para decirlo con claridad. Muy lamentable lo que sucedió, aunque tampoco es extraño, así ha sucedido en otros tiempos de nuestra historia. Los conservadores siempre han ido al extranjero o siempre han apoyado a los intereses extranjeros en contra del interés nacional. Tiene que ver con ese pensamiento conservador que predomina. Ellos prefieren estar bien con los potentados. Y hubieron diputados, mujeres y hombres que votaron en favor de México, en favor de los intereses de México, que no digan los vendepatria, que la reforma afectaba. No argumentaron nada en contra. Uno de los que subió ahí a defender el punto fue el anterior secretario de Economía. a decir que nos iba a ir muy mal con los extranjeros, que nos iban a castigar, porque nos iban a llevar a tribunales internacionales, porque estábamos incumpliendo con el tratado. Cosa que es absolutamente falsa. Buenas tardes, compañeros, a todos los que nos escuchan. Estamos muy contentos de estar nuevamente con ustedes aquí en su programa La Igual en su Piedra, programa producido por los compañeros militantes del Movimiento Estudiantil Espartaco. En esta ocasión estamos mi compañera Chari y su servidor, Ernesto, para seguir como cada semana informando a todos nuestros radioescuchos sobre las diferentes temáticas que aquejan al país y sobre varios problemas que son dignos de analizar para que la ciudadanía esté más informada, rompiendo el cerco informativo que imponen los medios neoliberales. Bueno, en esta semana vamos a hablar sobre lo que pasó el domingo pasado respecto a la discusión sobre la reforma eléctrica, sobre la aprobación de la ley minera y cómo queda la ley a la industria eléctrica. Todo esto en una semana bastante agitada y que no va a parar. La discusión de la reforma eléctrica y la necesidad de la soberanía no termina con la aprobación de la reforma eléctrica, sino que es algo que ya se puso el dedo en el renglón y es algo que se va a tener que seguir discutiendo y es algo necesario que la gente esté cada vez más informada respecto a lo que acontece, en concreto a la industria eléctrica y el tema de hoy va a ser eso. Hola, muy buenas tardes. Qué bueno que nos estén escuchando. Como ya lo comentó Ernesto, vamos a empezar hablando sobre la nueva aprobación de la reforma eléctrica. El pasado domingo fue visible que pese a los 275 votos que se tuvieron a favor, no se llegaron a los 332 que se necesitaban para que se marcara la mayoría calificada y fuera posible esta reforma constitucional que planteaba nuestro presidente. Bueno, para dar inicio sería útil detallar en qué constaba esta reforma. Lo que planteaba a grandes rasgos esta reforma era fortalecer a CFI. ¿Y para qué? Bueno, pues planteaba esto porque desde el 2013, con la reforma constitucional que hizo Enrique Peña Nieto en su sexenio, pues ahí incrustó en nuestra constitución pequeñas, grandes lagunas legales de donde se colgaron empresas privadas, en su mayoría extranjera, sino que en su totalidad, pues para venir a hacer negocio aquí a México, a acaparar pues la gran parte del mercado, e incluso pues aventajarse con otros grandes beneficios como el autoabasto, las ELSA, subastas, esos temas que ya hemos tratado en otros programas, pero pues que no está de más mencionarlos de nuevo porque pues fue algo que está pegando todavía, pues aún en México, ¿no? y pega directamente al erario público y a los impuestos de nuestros trabajadores, de todos los mexicanos. Pero entonces, bueno, también es importante mencionar pues quienes siempre estuvieron en contra. Los que estuvieron en contra pues siempre fueron los capitalistas, pues que sí buscaron esa expansión, asegurar ese mercado en la generación y transmisión, no tanto en la distribución de energía porque pues para eso estaba la Constitución, toda la reforma que hicieron en el 2013, de donde se colgaron de la infraestructura, y pues no se hizo necesario que ellos invirtieran, ¿no?, en este aspecto. No sé, a veces si tú quieres comentar algo. Pues sí, la reforma eléctrica era bastante clara, que era devolverle al pueblo, bueno, devolverle al pueblo a través de la CFE, parte de lo que se había entregado durante mucho tiempo a los gobiernos, por parte de los gobiernos neoliberales a estas empresas que pues estaban, que se están consolidando en México como un, pues un gran monopolio, este, con grandes ganancias y que pues todo esto, una gran parte de su financiamiento pues fue, pues gracias a la inversión que tenía la CFE durante años y que, bueno, pues esta reforma pues era, pues era, hasta cierto punto, pues no era radical, no era, no se estaba planteando una nacionalización de toda la industria, que se recuperara el control absoluto, simplemente, bueno, simplemente que se tuvieran las condiciones necesarias para poder, este, tener asegurado la energía eléctrica en todo el país, por eso se, se, desde que se dividió, se, se propondría que el 54% de la energía eléctrica quedara a manos del gobierno y el resto de las manos de los extranjeros, no era cosa menor, lo que se les estaba dejando a los, a las empresas privadas, ese porcentaje es la mitad, equivale a la electricidad que se genera, por ejemplo, en la Argentina, y eso, no, no iban a ser ganancias para nada menores, pero, pues lo, no, no, estos empresarios, estos grupos, no iban a permitir que se les arrebatara ni un, ni un, ni un pedazo, ¿no?, y, pues, que eso implicaba que la CFE, pues, no desapareciera en los años que vienen, las predicciones es que cuando acabe el sexenio, de continuar así las cosas, pues va a generar apenas un 15%, un 15%, es decir, que la CFE, pues, sí corre el riesgo realmente de que en un futuro, pues, se privatice porque, pues, va a ser tan pequeña que, pues, ya no va a tener la suficiente fuerza para, de entrada, abastecer a la población y poder competir en un terreno bastante irregular con esas grandes empresas, ¿no?, y, pero lo que, bueno, a pesar de que ya se desechó esta propuesta, que ya el presidente ha dicho que no va a volver a intentar, este, una reforma en materia eléctrica en lo que va de su sexenio, pues, nos deja muchas cosas bastante claras, nos, nos da, nos vislumbró, este, cómo es que los gobiernos neoliberales entregaron a esta industria, porque, de manera general, pues, sabemos que los gobiernos neoliberales se privatizaron muchas industrias estatales, se empezaron a privatizar a PEMS y a CFE, pero, en concreto, en la CFE, nos dimos cuenta de muchos procesos y de la forma tan asquerosa en que estos gobiernos fueron entregando poco a poco a esta industria, al grado de que empresas como Oxxo, FEMSA o Walmart, pues, pagan de luz mucho menos que un hogar mexicano con una tiendita de la esquina, que la CFE no pueda producir a su máxima capacidad, eso, por ejemplo, desmiente que la CFE es obsoleta, ¿no?, o que la CFE contamina. Nos, nos, nos dio, pues, bastantes elementos para entender cómo es eso de las, el negocio sucio de las energías verdes, que es un negocio, pues, de un grupo de, muy particular de empresarios que, pues, quieren tener, pues, más ganancias a raíz de esta tecnología, que, pues, no, el interés no es, nunca ha sido, pues, llevar la electricidad o cuidar el medio ambiente, sino tener mayores ganancias a través de una tecnología relativamente nueva, eliminando, pues, toda la competencia que existe, ¿no?, y también que México, pues, sigue siendo una tierra de conquista. En el caso de la, de la, de la energía eléctrica, pues, empresas españolas, empresas norteamericanas, italianas, de a poco se han ido apoderando, por ejemplo, del himno de Tehuatepec, donde, pues, el viento, pues, es, es prácticamente ya un recurso privado de esas empresas, y que, pues, a las comunidades cercanas, pues, lejos de favorecer que tengan centrales eléctricas, pues, siguen muchas de esas comunidades tan oscuras, y que, pues, el daño ambiental, ecológico y social, pues, es irreparable, y esas empresas, pues, no se van a hacer cargo. También nos, nos enseñó que, pues, de qué lado están muchos políticos, ¿no?, directamente del lado del pueblo o directamente del lado, este, este, del lado del, pues, de esos grupos de empresarios, ¿no?, y que, pues, a la fecha que mucha gente, bueno, muchos políticos están, han quejado, han manifestado su queja de que hay una campaña negra en su contra de llamar a los traidores a la patria, pero ¿cómo más llamar a alguien que vota en contra de una reforma que busca la soberanía energética, que busca el bienestar de las personas en contra de leyes que solo favorecen a los extranjeros? Pues, simplemente, este, no es odio, ¿no?, es, es, es la verdad, ¿no?, son traidores a la patria, y, pues, no se les debe disfrazar, ¿no?, es correcto la categoría que se les está dando, y, pues, muchos de ellos se están argumentando, se están quejando, porque, claro, este, hay elecciones, ¿no?, en este año en algunos estados, y, pues, muchos se están perfilando para el 2024, y, pues, es un daño, pues, muy importante, pero no, 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 no es porque, pues, hay una campaña, ¿no?, que, para desprestigiarlo, simplemente, pues, el, la discusión, como dijimos en un principio, no debe terminar ahí, ¿no?, se debe continuar, pues, la, pues, el saqueo de la CFE va a continuar, y, pues, ahora, pues, ahora lo que queda es la LIE, que plantea otras cosas no tan, no tan, este, directas como la, lo que fue la, lo que planteaba la reforma, pero, pues, sí da más oxígeno a la CFE para que, pues, se vaya frenando de a poco, pues, este proceso de privatización. Sí, pues, es importante eso que comentas, pues, sí, este, todos estos beneficios que se le otorgaron a estas empresas, pues, con la reforma eléctrica aún vigente de Peña Nieto, pues, también, pues, se hizo mucho hincapié, ¿no?, cuando se estuvo discutiendo esta reforma, pues, más bien, ese discurso, ¿no?, de los, de la oposición, pues, era que alejaría las inversiones, ¿no?, porque la luz sería todavía más cara, pero cara para quién, ¿no?, cara para, pues, todas esas empresas, pues, que realmente no pagan aún, pues, lo que tendrían que pagar, ¿no?, lo que paga un hogar común, y, pues, en realidad, se ven totalmente aventajados, ¿no?, y quienes defienden estos intereses, todas estas ganancias, pues, sí, ahí se hacen cabrileros también los partidos políticos, y, bueno, ahorita les vamos a pasar algunos videos de algunos discursos que dieron, que dio la oposición, pues, justificando, pues, sí, su traición a la patria. Compañeras, compañeros, hoy es un día histórico que será parte, no solamente, de nuestra memoria, de nuestra conciencia individual, sino de la memoria colectiva de la patria. En Movimiento Ciudadano, desde el primer momento, desde un inicio, no ha habido dudas, lo tuvimos claro, vamos a votar en contra de esta reforma porque daña a México. No hubo especialista, académico, activista, ambientalista que dejara lugar a dudas. Esta reforma incrementaría los precios de la electricidad, volvería más lenta la transición energética de nuestro país, violaría los acuerdos internacionales suscritos por México, particularmente el Acuerdo de París, y arriesgaría la salud de la población, particularmente la de nuestras hijas y de nuestros hijos. El gobierno ha mentido una y otra vez al ofrecer lo contrario. Ha mentido también, cuando califica de traidores a la patria, a quien votará en contra de esta reforma. La patria no es la CFE, la patria no es Pemex, ni siquiera el gobierno en turno. La patria somos todos los que compartimos territorio, memoria y esperanza. La esperanza de vivir mejor en un país más justo y más próspero. Hoy la patria es más grande y trasciende incluso las propias fronteras de nuestro país. Puedo decirlo así, hoy la patria es el planeta tierra. Como decía Martí, patria es humanidad. Esa es la patria que defendemos en Movimiento Ciudadano, y por eso nos hemos negado a caer en la falsa dicotomía de que el sector energético debe ser instrumento para apoyar a un gobierno u otro. La forma en la que un país resuelve la amenaza del cambio climático no puede pasar por consideraciones políticas temporales. Lo dijimos en septiembre del año pasado en esta tribuna, no hay batalla más grande, desafío más importante de nuestra generación que enfrentar la crisis climática, que defender los derechos de la naturaleza. La naturaleza tiene voz en este Congreso y es la voz de la bancada naranja. Nunca más, nunca más los seres vivos estarán excluidos de los debates fundamentales. En la bancada naranja hemos propuesto ya 17 iniciativas para reformar el sector eléctrico. Buscamos energías más limpias y baratas. Y sabemos que la generación y distribución de energías afecta la salud, la productividad, la competitividad de nuestro país. Puede también significar redistribuir la riqueza, las oportunidades y los equilibrios para la inversión. No es un asunto menor y debemos de darle la seriedad que se merece. Debemos también abordarlo con honestidad y de cara a la gente. Desde que se presentó esta reforma, se ha amenazado a quien piensa distinto. Se ha intimidado a quien considere cuestionar y se ha clausurado la posibilidad de mejorar la reforma. Sé que hoy hay muchas diputadas y diputados ahí sentados que quisieran votar en contra de esta reforma, pero tienen miedo de enfrentar el peso de su partido. Sepan que es mejor... Permítame, orador. Nuevamente, diputadas y diputados, por favor, permitan que el orador continúe y que se le puede escuchar. Continúe. Es mejor enfrentar al poder que a la conciencia. En estos días se ha hecho política sucia, de la más tramposa. En este Parlamento desfilaron funcionarios públicos para defender la reforma. El dictamen no se modificó por consideraciones técnicas de los expertos. Las prisas que imprimieron desde la semana pasada, las reuniones de último minuto en la Jucopo, las reuniones fast-track de las Comisiones Unidas de lunes en las que se quiso imponer el dictamen. Ni siquiera, ni siquiera escucharon a sus propios aliados. Bueno, pues este fue el diputado del Movimiento Ciudadano. Bueno, como vimos, Jorge Álvarez solamente defendía que con la reforma del 2013, pues todo estaba bien, todo está bien, solo hacen falta unas pequeñas modificaciones para que todo vaya excelente, cuando la realidad es totalmente diferente. Él dice que la reforma constitucional que se planteó, esta iniciativa, pues sí va a incrementar las tarifas, cuando ni siquiera puede ser visible, porque ni siquiera está puesta en marcha, solamente lo hace como para intentar meter ruido, meter mucho miedo, incluso menciona que va a retrasar el avance del sector eléctrico y todas estas cosas que ni siquiera van a ser visibles porque no está puesta en marcha y la que está vigente, pues es la reforma constitucional, la reforma neoliberal, pues que aventaja a todos los privados y que en últimas, pues sí hace que las tarifas sean mucho más altas, sí hace que el sector eléctrico en cuanto a CFE no avance, y que esté todo en manos de los privados todavía. Y bueno, él se mete mucho a hablarnos sobre el cambio climático, el cambio invernadero, y bueno, aquí se justifica diciendo que votó por todos, cuando únicamente votó por intereses neoliberales. Sí, ya, y se ve en el rejuego de sus palabras que los mexicanos no, México no es la CFE, México no es Pemex, es algo, un discurso que ocupaba mucho los panistas y un discurso que ocupaba mucho, por ejemplo, Margarita Zavala, ¿no? Que o la reforma eléctrica va a poner a CFE o a los mexicanos, pero es, 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 está ilógico, ¿no? Cómo decir que la CFE no es México, ¿no? Bueno, en sí, pues, podría decirse que no es de todos los mexicanos, porque, pues, la CFE debería, debe, este, velar por los intereses de los más, de los más necesitados, y también de todos, y después de ahí, ir con todos los mexicanos. Es claro que ir en contra de la CFE, es ir en contra de México, porque es ir en, es ir a favor de los extranjeros, es decir, que se quitan lo, como lo, como el video inicial, ¿no? de que el presidente dice que eso, pues, es que los, los conservadores tienen un afecto muy grande hacia los extranjeros, es decir, que desprecian lo nacional, y ya sea porque consideran que lo extranjero es mejor, pero también porque, con los intereses extranjeros, con esos negocios, pues, tienen beneficios económicos muy claros, ¿no? Todas esas empresas, pues, claramente tienen, este, apoyaron a estos diputados, a esos senadores, pues, de alguna manera, ¿no? Y porque muchos periodistas tienen negocios en, en esas empresas, este, este, de generación eléctrica extranjera, pues, hay muchos negocios en los sobornos, en las, cuando se crearon, se pusieron tarifas, cuando se crearon los órganos, autónomos, reguladores, todo eso, ¿no? Son negocios que, pues, estos, muchos de esos partidos, pues, tuvieron durante mucho tiempo, y que, pues, era lógico que, pues, no iban a votar a favor de los mexicanos, y que, pues, ahora vengan a decir, que, pues, la, que Pemex y CP, pues, no, 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 no son México, ¿no? Cuando realmente, pues, ir en contra de la CFI y de Pemex, sí, a favor de los extranjeros, y, pues, es una clara traición, ¿no? O sea, en sus propias palabras, está muy claro lo que, los intereses económicos que ellos defienden, que es los intereses extranjeros, porque ellos tienen intereses igual. Sí, pues, al fin de cuentas, esta reforma constitucional, pues, no fue puesta en marcha, igualmente porque, pues, para haber una reforma constitucional, debe haber mayoría calificada, o sea, que la mayoría de los diputados que están en el Congreso, pues, voten a favor de esa reforma, en este caso, pues, no fue posible, no se llegó a las dos terceras partes que necesita la mayoría calificada, este porcentaje se necesita porque, pues, es un porcentaje especial, un porcentaje que sí se requiere cuando hay cambios en la Constitución, esto porque, pues, al ser nuestra ley suprema, pues, tiene artículos, pues, muy bases, ¿no? Donde se fundan nuestros derechos, y de los cuales, pues, se desprenden en demás leyes secundarias, reglamentaciones, pues, que también van a regular, pues, todo lo que nos ampara esta Constitución. Bueno, aquí, pues, surge una pregunta, ¿no?, el por qué los cambios constitucionales, pues, pues, sí son importantes, ¿no?, por qué logran acaparar ahí mucha, mucha importancia, ¿no?, por qué se hace necesario que haya mayoría calificada. Bueno, pues, esto, pues, sí es un arma de doble filo, porque, pues, desde la Constitución, por ejemplo, con la reforma del 2013, pues, ha servido para amparar a todos estos intereses extranjeros, los intereses de los privados, pero esto, ¿por qué?, pues, si su función principal, pues, es proteger y velar por los intereses de los mexicanos, ¿no? Pero ahí hay que tener presente, pues, que todas esas reformas, todos los que le metían mano a nuestra Constitución, pues, eran todos esos gobiernos neoliberales, pues, que hacían las leyes a modo para que, pues, al final de cuentas, se vieron beneficiados algunos intereses más que otros, ¿no?, mucho más que otros. Tanto es así que con la reforma del 2013, pues, se ven no solo beneficiadas empresas generadoras y, bueno, generadoras de energía eléctrica, ¿no?, sino también otras grandes empresas como Oxxo, como Walmart, como ya mencionaba Ernesto, pues, que se ven ventajados sin ni siquiera tener nada que ver en el sector eléctrico, ¿no?, pero son directos beneficiarios de todas estas, pues, artimañas que metieron ahí en nuestra Constitución. Y, bueno, también la Constitución, pues, rige el trabajo de la Suprema Corte. Ahí, pues, se ve todo lo que ellos, estos ministros, pues, van o no a aceptar, ¿no? De ahí deriva la inconstitucionalidad y el amparo. En el caso de la ley de la industria eléctrica, pues, fue, fue, fue esta, fue echada para abajo por todos estos, este, mecanismos que existen. Sí, antes de entrar de lleno a la LIE, queremos mandar saludos a todos los que han comentado y, pues, han reaccionado a nuestro programa. Queremos saludar a Jorge López, que nos comenta que todos, todos, todos los alumnos de pública tengan ese lleno gratis. A Salvio Nicolás Ramírez, estamos al 5 en el que sabe gobernar bien. A Sandra Ricardes, más bien dañan los bolsillos de los empresarios, claramente. A Guerrero Soca, que si son unos idiotas vendepadres, ya dejen de estar de mentirosos. Sandra Ricardes, y de ellas sinvergüenzas, caen a ese diputado, caen muy mal. Sí, la verdad es que sí, pero, pues, hay que ver qué, qué es lo que dice. Magnita Pérez, Movimiento Ciudadano, traidores a la patria, vendidas al mejor postor. Sandra Ricardes, traidores. Magnita Pérez, que salgan a la calle con la gente a ver cómo lo reciben. Jorge López, todos los políticos se enriquecen, ven las comunidades de la 4T. Bueno, este, pues sí, ¿no? Este, los políticos, pues sí, muchos, una gran parte, Se han beneficiado de, pues, de esos contratos, de esos sobornos que reciben por parte de los, pues, de los empresarios, pero, pues, también hay que entender que hay, pues, una campaña de desprestigio, que, pues, van a buscar hasta cualquier mínimo detalle, pues, para poder tener algo que achacarle al presidente y justificar, pues, toda esa, esa corrupción. Claro, eso no quiere decir que la 4T no tenga errores, no, que los políticos de Morena, pues, todos sean perfectos. Ha habido errores y los hay, y se, pues, se deben, aunque sea el partido del presidente, pues, sí se debe denunciar. Mira Chuy, que dice, felicidades jóvenes por su programa, un abrazo, saludos. Alejandra Camarillo, muchas felicidades por tener esa transmisión. Es un gusto ver gente joven, interesada en su país y apoyando a las causas justas. Eso refleja que sí hay mucha gente joven con un sentido de patriotismo, responsabilidad, interés en la política, muchas felicidades por no dejarse engañar por los medios y por los políticos. Y Alejandra Camarillo, que nos manda un saludo. A todos ellos, pues, los, nos damos un fuerte abrazo y, pues, los invitamos a seguir comentando. Igual, si tienen alguna duda, alguna inquietud, pues, los vamos a leer y, pues, vamos a, pues, a contestar. Igual a Rosa y García, que igual manda saludos. este, bueno, vamos a, continuamos con el programa. Sí, bueno, vamos a seguir hablando sobre la ley de la industria eléctrica, una ley, pues, que es muy importante, que se aprobó desde el año pasado, pero, pues, que fue suspendida por todos esos amparos que se metieron, pues, casi en la inmediatez, ¿no?, de que fue aprobada. Esto, pues, porque transtocó, aunque no de fondo por ser una ley secundaria, pues, sí transtocó, pues, ahí intereses, ¿no? Y, pues, como comentaba Ernesto hace un momento, pues, todas esas personas, todos esos empresarios, todos esos partidos de oposición, pues, no van a permitir, pues, que se les quite ni un cachito, ¿no?, de todo lo que tienen. Esa es su lógica, esa es la lógica con la que ellos, pues, viven. Bueno, desde 1980, este 94, por Ernesto Cedillo, pues, se hizo posible que los jueces, el Poder Judicial, pues, se pudiera meter en el Poder Legislativo para poder echar para abajo leyes por supuestas acciones de inconstitucionalidad. Y, bueno, aquí, pues, uno se preguntaría, ¿no?, cómo puede haber acción de inconstitucionalidad cuando lo que ve esta ley de la industria eléctrica, pues, era, pues, fortalecer, aunque no de fondo, ¿no?, el sector eléctrico, pues, si ver por regular y controlar el sistema eléctrico nacional. Se metía con la generación, con la distribución, la transmisión y la distribución de energía eléctrica, pero solamente en el aspecto regulatorio y en el control. O sea, no se metía ahí a meter límites como si lo hizo o lo intentó hacer la reforma constitucional, ¿no? Ese era su objeto. ¿Y por qué se hizo esta ley? Bueno, pues, por la misma, el mismo motivo, ¿no?, de la reforma eléctrica del 2013, porque esta reforma eléctrica, pues, sí vino a aventajar mucho a esas empresas y aparte, pues, vino a constitucionalizar, vino a legalizar, pues, todo ese saqueo que ya se venía manejando desde que empezó a entrar el neoliberalismo a México, ¿no? Desde ahí se empezó a desmantelar de poco a poco el sector eléctrico y, bueno, en aras de, pues, que ahora, pues, es muy difícil, ¿no?, luchar por nuestra soberanía. Bueno, quien echó para abajo toda esta ley, la ley de la industria eléctrica, fue el juez Juan Pablo Fierro, fue quien concedió esta suspensión por supuesta inconstitucionalidad y en lo único que se justificó fue que, pues, aventajaba a CFE, ¿no?, o sea, que metía en un monopolio al sector eléctrico y aventajaba a CFE a la empresa de los mexicanos, ¿no? O sea, esa es una rotunda aberración, o sea, la inconstitucionalidad que, bajo la que se fundaba, era la acción de que, pues, aventajaba a todos los mexicanos por encima de intereses capitalistas, ¿no?, intereses privados. Pero bueno, esto fue suficiente para que se echara para abajo esta ley, se suspendiera, y bueno, la siguiente acción que hizo nuestro presidente fue esa reforma constitucional, pues, que se echó para abajo, ¿no? bueno, pero aquí, pues, no todo es malo, ¿no? Después de que se desechara la reforma constitucional, pues, la ley de la industria eléctrica, pues, ya fue habilitada, ¿no? y ya se dictó en contra de esa inconstitucionalidad, se echó para abajo esa acción, y pues ahora está vigente. Sí, la ley, pues, ya va a ser una realidad, aunque, pues, la reforma eléctrica, pues, planteaba cosas mucho, un poco más de fondo, para inversar, no, esta no va, no, no, no plantea la distribución de la energía eléctrica en un 54, 44, o algo en específico, simplemente, pues, va a eliminar varias acciones, varios, este, modelos que afectan a la CFE, por ejemplo, el autoabasto de muchas empresas, porque realmente, pues, no, no son, no tienen sus productoras eléctricas, ¿no? Sino que son abastecidas por empresas productoras, pero que a la vez la CFE, pues, directamente, pues, les inyecta energía. El caso más emblemático, el caso más sonado, ha sido el OXO, el OXO presume que tiene que el OXO, tiene que consume energía eléctrica sustentable, verde, que, pues, no es contaminante. Entonces, ¿cómo está eso? Bueno, pues, supuestamente tiene participaciones en la central, en las plantas generadas eléctricas. Esa, la denuncia que se hacía era que este, para ser socio de estas empresas, de este grupo de empresarios, que para poder ser un socio, tú podías entrar únicamente con un, un dólar, con 20 pesos, ¿no? Entonces, realmente, pues, no tenías, este, no estabas participando, pero, como ya eras un socio, te iban a distribuir energía, pero, esa energía, pues, mediante muchos contratos que hay, cuando, principalmente, de los productores, este, de energía eólica o solar, cuando estas no existen, por ejemplo, ahorita que está lloviendo, este, las, las nanas generadoras de, fotovoltaicas, por ejemplo, tendrían muy poca energía, entonces, muchas no podrían funcionar, pero, como la energía eléctrica es algo que no se puede posponer, es algo que debe estar continuo, pues, la CFE inyecta esa energía, no se la paga, entonces, los OXX y demás, y demás empresas, pues, tienen esa energía casi regalada, pero que al final la CFE, es decir, los mexicanos, a diferencia de lo que dicen los, los, la oposición, que si son los mexicanos, pues, al final le terminamos pagando esa energía, pues, a esas empresas, también, pues, se, pues, se busca una, una forma más equitativa, una, una forma más justa, para, para poder distribuir la energía, lo que pasa es que la CFE, pues, se tenía que esperar a que los privados, inyectaran su energía eléctrica en el mercado, y después podría entrar la CFE, ¿qué pasó? Pues, ahora que las hidroeléctricas van a entrar primero, y, pues, la CFE, pues, ya no va a tener que comprar esos certificados de energía verde, es decir, un certificado de energía verde es que, por cada kilovolto de energía, producida por energías sustentables, la CRE te da un, un, como un boleto, ¿no? donde puedes, este, seguir produciendo, esto es para aumentar el uso de, de energías verdes, pero realmente fue para inhabilitar a la CFE, porque las energías, este, la energía eléctrica producida por las, fuentes hidroeléctricas, no contaban como energía verde, ¿por qué? por el simple argumento, que para que se considere energía verde, tenía que ser después, de plantas generadoras, después, de la energía, de la reforma eléctrica, es decir, después del 2013, y todas las, 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 las presas de México, en manos de la CFE, pues, fueron creadas antes del 2013, por esa sencilla razón, ya no son verdes, ahora se va a eliminar, esto, pues, hay que ser, hay que ser, este, objetivos, ¿no? Pues, de una u otra forma, pues, la, la privatización, pues, va a continuar, pero va a ser un poco más lenta, y pues la CFE, pues, sin tanta corrupción, sin tanto piquete de ojo, que le están haciendo, que estaban haciendo las empresas privadas, pues, va a tener un poco más de, de, pues, de respiro, y aparte, con toda esa movilización que hice con la, con apoyo, promoviendo la reforma, pues, ya, tiene más apoyo social, ¿no? Cuando hay injusticia, este, o algo, un juez, pues, va a tener más complicaciones para poder, estar de lado de los privados. Eso, pues, parte de la, la LIE, ¿no? Que, pues, es algo que, pues, no es aún, no es el premio de consolación, es algo que, pues, ya estaba, y que se debe respetar, y que, pues, iba a ser algo que, que iba a, a trabajar de la mano junto con la reforma, pero, pues, los políticos prefirieron estar de lado de Iberdrola, de Repsol, de, de los españoles, y de los gringos, que, de los lados de los mexicanos. Pero, bueno, la LIE, pues, va a, pues, va a dar sus frutos, va, va a permitir ese, 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 ese pequeño tope, y, pues, va a, a darle un respiro a la CFE. Sí, pues, puntualizar, ¿no? Que, aunque sea una ley secundaria, y no tenga los cambios de fondo que sí planteaba la Constitución, pues, es importante, pues, defenderla, ¿no? Y mantenerlos informados en cuanto a lo que abarca, porque, así como, pues, sí puede llegar a controlar y regular, todos estos puntos que abarca del sector eléctrico, pues, es importante en cuanto a que, pues, también, pues, es un poco más vulnerable, ¿no? A ser, este, pues, no sé, ya no suspendida, pero sí hay puestos algunas trabas, ¿no? Sobre todo por el Poder Judicial, pues, que se ve fácilmente cooptado por la oposición. Bueno, vamos a mostrar otro video para que, pues, se pueda explicar este punto. Modificación de comisiones. Sí, correcto, gracias por darme la palabra. Está, estamos hablando de la incorporación de la senadora Citlaly Hernández a diferentes comisiones, ahora que viene al Senado. Y es un gran tema a nivel nacional lo que ha provocado la senadora Citlaly Hernández al iniciar una campaña en la que ella misma ha calificado, ha dicho que va a boletinar a todos los legisladores que voten en contra de los deseos del presidente de la República. Le pregunto, senadora Citlaly Hernández, ¿cómo usted se va a responsabilizar por los efectos agresivos contra los legisladores que usted ha boletinado? ¿Cómo se va a responsabilizar y qué acciones va a tomar para frenar la campaña de odio que ha emprendido usted contra todos los legisladores que han votado en contra de los deseos del López Obrador? ¿Esa campaña que ha utilizado usted, que ha iniciado, que sigue después de boletinar? ¿Cómo va a ser? Señora, usted ya vino y ya habló aquí. Usted ya habló aquí. Sí, ahorita, ahorita habla usted. La señora, la senadora Citlaly Hernández inició una campaña de persecución y de odio contra todos los legisladores mexicanos que votan conforme a su derecho y representando a los habitantes de México. Y no tiene derecho a estigmatizarlos. ¿Cómo se va a responsabilizar por el odio que ha sembrado? ¿Cómo se va a responsabilizar por las consecuencias en la integridad física de los legisladores? ¿Cómo lo va a hacer? La integración de comisiones. Conteste y asuma su responsabilidad. No le voy a dar la palabra para ilusiones personales. Bueno, como ya vimos en este video, Lili Tellez se puso muy frenética, dio gritos al aire, justificándose. Y bueno, intentando dejar todo esto, todo esto de la reforma eléctrica como una derrota solamente, una derrota política solamente. Como si solamente hubiera sido hacia Andrés Manuel, que fue quien la planteó, y no en realidad a todos nosotros, a todos los mexicanos, quienes somos a quienes en verdad nos perjudican, nos perjudica toda su traición. Bueno, y bueno, ella toca el punto de que los volatina, ¿no? Como si fueran, al final de cuentas, pues víctimas de todo esto. Y pues no, intentando taparle el ojo al macho, taparle el ojo a todo lo que en verdad representa toda esa traición de que ellos hayan votado en contra. Pero bueno, esta ley de la que acabamos de hablar, la ley de industria eléctrica, no es la única de la que se tiene noticia en estos días, ¿no? También está la ley minera, pues que es importante que la conozcamos. Sí, casi en el tiempo que se estaba, pues rechazando, votando, discutiendo y rechazando la reforma eléctrica, pues el presidente mandó una modificación a la ley minera. Esta modificación es bastante simple, no modifica ningún artículo, más bien anexiona algunos artículos, agrega un párrafo y pues crea un subpárrafo. En concreto, pues está, esta modificación es sobre el litio, es únicamente el litio. El litio pasa a ser propiedad de la nación, nadie más que el propio gobierno tiene derecho a explorar, explotar y hacer uso de cualquier tipo que más como convenga al litio. Y pues todos esos contratos que ya se tenían con respecto al litio, pues se van a respetar, pero pues el litio y los minerales que sean necesarios para la transición energética, pues van a quedar a manos del gobierno y que pues el gobierno tiene a partir del día siguiente del que se publicó este en el diario oficial de la federación, pues tiene 90 días para crear un organismo autónomo descentralizado, que el financiamiento va a ser público, pero no se va a contratar deuda. Y el mismo organismo, conforme vaya produciendo, va a ir pagando pues lo que les costó decir, pues se va a pagar solito y pues no se necesita pedir préstamo, endeudarse o algo. Y que 90 días a más tardar el ejecutivo tiene la obligación de presentar a los mexicanos cuál va a ser el funcionamiento de este organismo autónomo, el nombre, quién va a ser el director, cómo va a operar, dónde va a operar, dónde va a empezar, todo eso. Esto es importante porque pues el litio actualmente pues ya es un mineral estratégico para la transición energética porque con él se ocupa para hacer baterías, para poder almacenar energía, también se ocupan algunos para hacer componentes electrónicos y medicamentos, pero en concreto más se estaba vinculando con la reforma eléctrica porque el litio pues va a servir mucho para esta transición energética, pues que pues realmente pues es necesaria y que pues no se puede quedar México al margen. Hay países que pues ya, hay muy pocos países de hecho que están generando, que ya producen el litio en cantidades importantes, tenemos a Chile, Australia, Argentina y China como los principales productores de litio. Y tenemos por ejemplo Argentina, Bolivia, Chile que son los principales con reservas y que pues por falta de pues de proyectos pues aún no han podido sacar el potencial pues que tienen. Pero aquí quienes extraen el litio en el mundo pues están entre empresas privadas y empresas estatales. De estatales hay muy pocas en el mundo, están las chinas, están las de Bolivia y ahora está la de México. Y privadas pues hay, son casi la mayoría. Pero pues la diferencia que pues los beneficios que se obtengan de esa extracción pues van a ser directamente pues para el gobierno. Aquí pues a pesar que es una reforma, una ley que pues es íntegramente en beneficio de la nación, pues deja muchas, pues bastante, algunas cuestiones que pues sí hay que pues aclarar, ¿no? En primer lugar pues pasó muy rápido, ¿no? No hubo una oposición clara, ¿no? Eso es porque pues no hay intereses económicos aún que afecten, ¿no? O sea no es como la energía eléctrica, ¿no? Que ya hay empresas durante mucho tiempo y con ganancias claras. No hay alguien que, no hay empresas privadas que estén explotando el litio de manera masiva. No hay intereses que estén contraponiendo con este proyecto y pues el gobierno es el que se va a aventar la bronca. El gobierno va a ser el que se aviente pues el problema del de buscar, de producir, incluso hasta de perder porque puede que no, que lo que extraigan no sea suficiente o sea en condiciones pues adversas, ¿no? Y pues hay que defender, hay que estar atentos que cuando ya se consolide esta empresa, pues como tipo CFE, Pemex en el futuro, un gobierno neoliberal pues lo quiera privatizar, lo quiera vender. Por eso pues hay que pues sí estar atentos y pues incluso hacer uso, ¿no? De la misma revocación de mandato, que es un instrumento que pues puede servir si un gobierno federal quiere privatizar esto. Pero también hay otras cuestiones que varios activistas, varias personas serias, no como los Eugenio Derbez, en tema ambiental que pues hacen una crítica a la ley minera. La ley minera pues es una ley que se estableció con Carlos Salinas de Cortari, es una ley que sus cimientos son neoliberales tal cual. Son extraactivistas, son de despojo, son de destruir el medio ambiente, son muchas cosas, ¿no? Pero la modificación de la ley minera por la discusión que se tenía con la industria eléctrica, pues no se estaba planteando otras cosas, ¿no? No había tiempo para discutir más cosas de la ley minera más allá que el litio pues fuera parte de la nación. Pero hay varias cosas en la ley minera que pues son incorrectas, ¿no? Y que pues si bien no es el tiempo de discutirlas ahorita, pues sí hay que considerarlas. Por ejemplo, la minería se considera como una actividad primordial más allá de la agricultura, de las casas, de las escuelas. Es decir, si un lugar es apto para la minería, tiene que ser de minería. No importa si hay campesinos que estén cultivando, haya población, se tiene que hacer lo necesario para la industria. La minería también tiene acceso privilegiado al agua de la región. Es decir, puede ocupar el agua que necesite para producir. Porque la minería es de las actividades industriales que más requieren agua y que más contaminan agua. Por ejemplo, para extraer oro o algunos minerales preciosos se ocupa cianuro. Y ese cianuro pues va directamente a los matas acuíferos. O otros minerales necesitan ser limpiados con agua porque el mineral no siempre sale, no es puro, ¿no? Está mezclado con otros. Entonces, el agua es muy mal gastada en la minería. Y esta ley lo permite. También permite que las concesiones extranjeros y que no necesariamente el proceso productivo se quede aquí. Simplemente mineras, principalmente canadienses, llegan, extraen el material y se lo llevan a Canadá. Y en Canadá lo procesan y ya. Entonces, ni siquiera están cantenando trabajo. La mitad de los mineros, de los trabajadores mineros, no tienen contratos laborales. Es decir, la minería que es una actividad de alto riesgo, que afecta la salud, que degenera la salud y que pues está vinculado con enfermedades crónicas, principalmente respiratorias y de la piel, pues no están asegurados. Están, trabajan en condiciones muy adversas. Ahora bien, yo me imagino, yo estoy convencido de que la empresa minera mexicana, la que pues traiga litio, pues va a tener condiciones laborales mucho mejores, ¿no? Pero, ¿qué hay de los demás trabajadores, no? Entonces, la ley minera, principalmente, por ejemplo, los artículos 6, 10, 13, 15, 19 y 21, pues contempla todo eso que está explicando. Sobre el agua, sobre la tierra, sobre los pueblos que desplazan. Todo eso lo permite la ley minera y la modificación a la ley minera no, 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 no lo cuestiona. Y de hecho, no se ha tocado a las minas, a las minas. Lo que ha hecho Obrador, pues, es cobrarle los impuestos que de por sí tienen que pagar y que pues se regularicen con sus trabajadores. Pero muchas cosas realmente son muy injustas, ¿no? Son cosas que atentan directamente contra los trabajadores, contra las comunidades indígenas, contra los pueblos originarios, contra el medio ambiente. Y pues sí se debe revisar en un tiempo muy cercano, pues, todo esto. Porque incluso ni siquiera son, es una actividad industrial que beneficia al país y beneficia a los extranjeros. Porque muy poco de ese material se queda en México, la mayoría se va. Entonces, pues sí, es una crítica a esta, pues, a la ley minera ya existente, a lo que se agregó, estamos de acuerdo. Pero pues sí hay muchas cosas que, pues, son incorrectas, ¿no? Y vinculada está la ley de las aguas, que también, pues, está, es neoliberal, ¿no? Y en la última modificación fue con Peña Nieto. Totalmente entreguista, igual. Entonces, pues, sí se debe, pues, en ese sentido sí hay que revisarlas para proteger el medio ambiente, porque sí es algo que afecta directamente, ¿no? Y, por ejemplo, si tú ves a los egenios de la vez y todo eso haciendo videos, pues, no están directamente, ¿no? Con las minas, ¿no? Con esas empresas españolas, gringas, muchos de, algunos empresarios mexicanos. Pero sí es una ley que se debe, pues, revisar y con tiempo discutible, ¿no? Igual con la gente, pues, politizarlo de que lo que está, igual como con la ley, este, de, bueno, con la reforma a la industria eléctrica, ¿no? Yo pienso que la gente ahora ya está más atenta, ¿no? Y ya, ya se, ya está palpando más de cerca cómo fue ese entreguismo. Y nada más es así, bueno, sí nos regalaron, pero ¿cómo, no? ¿Cómo entregaron nuestros recursos? Ahí lo estamos viendo, ¿no? Y, pues, la ley a la industria minera, pues, sí es algo que se debe revisar. Pero, pues, es algo muy complicado porque, pues, hay intereses económicos desde muchísimo tiempo y que están, tienen contratos de 10, 50, 100 años. El 58% del país está concesionado a mineras, ¿no? A pesar que se ha dicho que ya no va a haber concesiones, ya de entrada del 58% del país está concesionado a mineras, ¿no? Entonces, es algo que, pues, en muy poco tiempo, pues, sí va a ser un problema y que, pues, sí esperemos, ¿no? Que, pues, en los tiempos venideros, pues, se discuta, ¿no? Y se llegue a un arreglo en favor de los trabajadores. Sí, pues, yo voy a importante eso que comento sobre la ley minera porque, bueno, es verdad, ¿no? Esta ley minera, pues, sí surge en el sexenio de Salinas. En esta reforma que se le hace este año, pues, es aprobada por mayoría simple, ¿no? La mayoría simple, pues, solo implica que la mayoría de las personas que están en el Congreso y presentes, pues, voten a favor, ¿no? O sea, la aceptación de esta reforma es mucho más sencilla. Y, bueno, no es poco, ¿no? Lo que abarca, pues, sí es un pequeño avance en cuanto a cómo estábamos o cómo estamos actualmente. Bueno, estábamos antes de que ya se pusiera en el Diario Oficial de la Federación y ya esté vigente hoy en día, ¿no? Pero, bueno, aquí hay que, pues, sí tener presente eso que mencionas, ¿no? Incluso puntualizar que, pues, sí es una ley secundaria, que, pues, sí tiene cosas buenas, pero también hay otras cosas que, pues, sí es muy importante someterlas a discusión. Y también eso que mencionan, ¿no? Ernesto, sobre la expropiación, ¿no? La expropiación en favor de, pues, explotar, ¿no? Todos esos minerales. Siempre va a haber ventaja ahí para las personas que se planteen y tengan el recurso de explorar, de hacer algo más, ¿no? En esa cuestión. Y, bueno, sí tener en cuenta, pues, que para meterse ahí a un territorio, ¿no? A un terreno, no sé, a ver, a explorar y, pues, todo eso, todo ese proceso, pues, tarda años, ¿no? Posiblemente en este sexenio, pues, no se lleve a cabo. Entonces, pues, sí hay que estar muy pendientes porque, pues, si llega a ser en otro sexenio, pues, imagínense, ¿no? Puede haber muchas cosas ahí y, pues, sí es muy importante estar, este, informados. Y, bueno, en cuanto a esto, pues, yo pienso que también fue importante lo que comenta Ernesto, ¿no? Y, precisamente, sobre, pues, sí, ese paso que se dio con esta iniciativa de reforma eléctrica, que fue, pues, precisamente, pues, politizarnos un poquito más, ¿no? Frecuentemente, pues, sí se escuchaba más abiertamente esta iniciativa que se estaba discutiendo, tanto en los foros del Parlamento Abierto como en las manifestaciones que se hicieron posibles, ¿no? Mucha gente, pues, sí se movilizó, hubo frentes que, pues, vieron la importancia de que se aprobara esta reforma. No fue así, tristemente, pero, pues, no, no está, pues, cerrada esa posibilidad de organizarse, ¿no? Es muy importante y, precisamente, porque estas leyes secundarias, la ley de la industria eléctrica y la ley minera, pues, pueden abrir, pues, paso para mucho más, ¿no? Y también tener en cuenta que también pueden cerrarse, ¿no? Entonces, pues, sí hay que mantenerse pendientes y, pues, mantenernos organizados. No sé si tengas algo más que agregar. No, igual que, igual en otra ocasión podremos discutir la de buena, pues, más, en concreto, sobre la minería en México, más a fondo, porque consideramos que es algo importante, pero ya sería en otra ocasión. Y hasta luego. Hasta luego, compañero. Y me aludió, y le voy a contestar, señora Lili Tellez, con toda la tranquilidad del mundo, porque usted tiene mucha agresividad dentro, la leemos, la escuchamos todo el tiempo. Los que han difundido odio en este país son ustedes, la oposición, clasista, racista, que ha bajado el nivel de debate en este país, nosotros sostenemos que quienes votaron en contra de una reforma energética que favorecía los intereses de este país son traidores a la patria. Eso no es boletinar, eso no es atentar contra la existencia de nadie, es decir, lo que creemos y si ustedes defienden no serlo, salgan con la gente, no lo decimos nosotros. Nosotros hemos realizado asambleas en todo el país informando sobre la reforma energética y la ciudadanía misma sabe, el tema es que ustedes no salen de la burbuja, viven en el autoengaño, viven con los bots financiados que nada más hablan en redes sociales. Permíteme, senador, estoy hablando. Ustedes no saben lo que opina la gente, salgan y pregúntenles qué opinan de haber votado en contra esta reforma energética, salgan y pregúntenles si son traidores a la patria y si no, argumentenles. Decirles traidores a la patria no es lo mismo que llamar al odio ni que llamar a la agresión. Ustedes sí han difundido el odio, ustedes son los que han difundido el odio y nosotros no vamos a permitir que nos acusen a nosotros de lo mismo. Ustedes son traidores a la patria y la ciudadanía lo sabe. ¿Y qué sigue después de eso? Que la ciudadanía lo exprese por la vía pacífica, democrática, cívica y electoral. En las próximas elecciones la ciudadanía va a seguir votando en contra de ustedes. No es un discurso de odio, senador. Gracias, señora. Son traidores a la patria. Son traidores a la patria.